Ya vemos las potras, ahí va una potra, encima hay un caballito, el resto es por acá, ahorita se prendió esto y fue por las carnes de... Todas estas son las carnes de Puente Nacional. Las carnes de Puente Nacional, hijo de esto, ahorita nos volvemos aquí una miseria. Esta no es bien, ya la otra, entonces, esto ya estamos, aquí va a ser la otra rumba, hijo de tuto.